... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de esto que se llama Políticas Públicas 2030. Creado, desarrollado por el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, una entidad de más de 15 años de vida, cuyo presidente es el doctor Miguel Ángel Sechi. Bueno, hoy un programa muy cargado de información y de muy buenos profesionales. Miguel, seguramente me estás escuchando del otro lado y ya están todos los invitados conectados. Buenas tardes, gracias Horacio Fernández, a cargo de la producción de este programa. Tenemos, como siempre, el acompañamiento de nuestro admirado y querido Jorge Neira, cuya presentación sería sobreabundante, como médico intensivista y miembro de la Academia Nacional de Medicina. El doctor Ernesto Van Der Kooij y el doctor Rubén Ricardo Roldán. A los tres, muchas gracias y a vos Horacio por hacer posible ya estos casi cinco meses de vida de un programa cuyo título puede sonar un poquito utópico, ambicioso, pero la idea es, como dijo a lo mejor un poco vulgarmente un amigo, no es utilizar tanto el espejo retrovisor o solamente el espejo retrovisor, es analizar las situaciones, hacer diagnóstico, especialmente en este caso del sistema de salud, donde frecuentemente nos encontramos que hay coincidencia respecto al diagnóstico, pero estamos en esta propuesta de hacia adelante, precisamente analizar cuáles son las posibles soluciones a los problemas que hoy está viviendo el sistema de salud y sus distintos subsectores. Para ello nada mejor que darle la palabra al doctor Jorge Neira y agradecerle nuevamente al doctor Ernesto Van Der Kooij y al doctor Roldán que nos acompañen, es un honor, una distinción, y hacerle saber que esto, más allá de la hora que hoy se irradia el programa, luego he repartido en forma federal y plural por todo el país a partir del día lunes por todos los medios que hoy nos proporcionan las redes sociales. Muchísimas gracias. Jorge Neira, por favor. Hola, buen día a todos. Gracias Miguel, gracias Horacio, gracias por estar acá a Ernesto y a Rubén, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. Es un placer. A ver Rubén, de paso probás el micrófono, porque estás muteado. Muchas gracias, doctor. Ahora estamos bien. Bueno, ¿cómo están? Bueno, como decía Miguel, es un tema complejo el tema de la salud. Ustedes hicieron un excelente trabajo sobre lo que es la canasta básica, de la canasta básica que deben proporcionar, digamos, todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Y me gustaría primero hacerles un comentario, ¿cómo ven el tema de la respuesta, digamos, a esta propuesta? ¿Y cuáles son las barreras que ustedes encuentran que puede tener, digamos, la implementación de este tipo de cosas? Habida cuenta que cada vez hay más procedimientos que se van agregando con un apoyo científico relativo, porque no todo tiene, digamos, la profundidad de apoyo científico que necesita para ser incorporado, digamos, de forma sistemática a la atención de los pacientes. Así que, no sé, Ernesto, si me gustaría que hicieras un resumen previo como para empezar la discusión. Gracias, Jorge. Gracias, Miguel, por su foto, por la invitación. Yo puedo llegar a tener alguna dificultad, si quiero pasar alguna diapositiva, porque no encuentro en qué lugar tengo que hacerlo, pero no es importante. Tenés que ir a compartir pantalla. Tenés que ir a compartir pantalla. Pero en ningún lugar aparece la pantalla. Sí, abajo en la flechita verde, que está al lado del chat. Ah, ahí, perfecto, listo. Ya está. Vos nos hiciste a nosotros una pregunta muy concreta, que es cómo vemos el tema del programa médico obligatorio y la incorporación continua de nuevas prestaciones. Y además, muchas de ellas, sin que tengan una clara evidencia de que tienen un valor de tipo científico, clínico, pero además, sin ser acompañadas con una fuente de financiamiento que de alguna forma permita darlas. Esto se da continuamente. Se ha seguido dando a través de leyes, por ejemplo, por patología o incorporación de nuevas prestaciones. Yo creo que amerita desde hace tiempo un análisis de todo el PMO que se empezó a hacer, que se empezó a hacer, algo se había avanzado, analizar prestación por prestación, ver qué prestación corresponde, digamos, mantener dentro del programa médico obligatorio, qué prestación no debe participar en el programa médico obligatorio. Para ello, evidentemente, se necesitan espacios que hagan el análisis, ¿no es cierto?, de la costo efectividad de prestaciones, etcétera, etcétera, cosa que tampoco tenemos, más allá que se ha generado algún espacio en el Ministerio de Salud de la Nación, no en la medida de lo que uno pretendía, que era que existiera ya algún espacio de evaluación de tecnologías, si no lo puede, y que de alguna forma fuera un paso previo a la investigación de estas patologías, de estas prestaciones en el programa médico obligatorio. Además, nos encontramos nosotros, tenemos un programa médico obligatorio, que está prácticamente obligado a dar en el 65% de la población, porque más o menos hay un 25% de la población adaptando al sede, o sea, nosotros también al mismo tiempo tendríamos que tratar de hacer todo, una vez que el programa esté analizado, consolidado nuevamente, ver qué prestaciones tienen que ser obligadas a dar por los financiadores, qué prestaciones por ahí hay que sacar de los financiadores, volvemos a hablar de un seguro, un fondo para gastos catastróficos, que por ahí debería estar por fuera del programa médico obligatorio y estar de alguna forma financiado de otra forma, ¿cierto?, o cómo desde los prestadores de la seguridad social, sean obras sociales o prepagos, digamos, de alguna forma se les sacara el peso que significa hoy todas las prestaciones por discapacidad, siendo que son prestaciones educativas o de transporte. O sea, todo eso es un análisis que hay que hacer, pero al mismo tiempo hay que ver cómo lo que queda de ese programa médico obligatorio hacemos que tenga acceso al 100% de la población, que es un poco el origen de esa oportunidad de la Comunidad Universal de Salud, la idea de la Comunidad Universal de Salud, una muy buena idea, pero que también quedó, como todas las cosas, o la mayoría de las cosas en nuestro país, un proyecto no llevado a cabo. Así que esos son los caminos que hay que hacer, sin duda. Ahora, yo me permito, si no, que con esta Jorge, yo hice un grupito de diapositivas previas al programa médico obligatorio que yo creo que son interesantes para ver, no para el diagnóstico, sino para saber dónde estamos parados después de un grupo de financiamiento y cuáles son las condiciones esenciales que tienen que existir para que cualquier cambio estructural en el sistema se pueda llevar a ver. Bueno, perfecto. Ahora viene el momento crucial. Lo pusiste en la pantalla, abriste tu archivo en tu computadora. No tengo el archivo, lo tengo acá, en la pantalla. Así es. Bueno, entonces, ¿ponés compartir pantalla? Lo acabo de marcar. ¿Se ve o no se ve? No, hasta ahora no. Bueno, tenés que poner compartir pantalla. A ver, por ejemplo, acá lo tengo en inglés, así que dice fullscreen acá. Sí, fullscreen es lo mismo. Por eso, sí, sí. Más que fullscreen, no, no. Más que fullscreen es sharescreen. A ver, un poquito, un poquito. Yo lo veo en este momento. Si no, tenemos siempre el plan B, que me lo pases de ahí. Esta es la verdad. Tenemos acá, si querés. Sí. Sí, lo único que tenés que ir indicándole al operador. Ahí está. Ahí está, ahí lo tenemos. Te lo manejamos desde acá. Bueno, perfecto, pero espera que me vea yo ahora. Los escucho, pero no los veo. Sacá compartir pantalla. Ya está, ya está. Sí, perfecto. Listo. Estoy con ustedes. Bien. Si pueden pasar la primera. Ahí está, ya la tenés en pantalla. Yo no la tengo en pantalla. La tengo acá. Espera un poquito. La salud, según la Constitución. Primer concepto es saber que nuestro país, de acuerdo a nuestra Constitución, que es la salud, ¿no es cierto?, y considerada como un derecho humano esencial, cuya responsabilidad es la responsabilidad primaria es del Estado. Es un concepto muy importante. Secundariamente, la salud es una responsabilidad de los individuos, de la familia y de la comunidad. Pero nuestra Constitución dice que la responsabilidad primaria de la salud es del Estado. La segunda. La segunda. ¿Cuál es la función del Ministerio de Salud en nuestro sistema sanitario, el Ministerio de Salud de la Nación? El Ministerio de Salud de la Nación, siendo que nuestro sistema sanitario, un sistema como organización federal, lo único que brinda son lineamientos de política, gestiona parte de los elementos, ¿no es cierto?, pero la realidad es que todo lo que significa estructura prestacional, recursos humanos, organización, etc., depende de los Ministerios de la Salud de las provincias. Concepto fundamental, cuando uno habla de cambios estructurales en el modelo, uno debe considerar fundamentalmente que es un sistema federal y que la responsabilidad de la atención de la salud depende de los Ministerios de Salud provinciales. La que sigue. Bueno, esta no se ve, es una lástima, no salió, pero no sé por qué se ve así. Bueno, yo podría decir, no se ve la diapositiva, podría decir que el 35% de la población no tiene cobertura de salud, digamos, tiene cobertura de salud por el Estado, pero no tiene cobertura formal de salud y un 65% sí. Las obras sociales nacionales son las que más cubren, los prepagos cubren alrededor de un 14%, entendiendo siempre que el sistema de prepago tiene dos terceras partes de su población que provienen de la seguridad social o del seguro social obligatorio, el PAMI cubre un porcentaje también cercano a, similar o parecido al sector prepago, hay un 2% aproximadamente que cubre incluir salud, que es un sistema, antes se llamaba programa federal de salud, que es un sistema que cubre las pensiones no constitucionales, que son casi un millón de personas. La próxima, porque esta no se ve bien. Ahí está. El gasto en salud que tenemos nosotros en la Argentina, son poquitas, son pocas, el gasto en salud que tenemos nosotros en la Argentina es alto en relación a los resultados de salud que tenemos. ¿No es cierto? Ahora les voy a mostrar cuál es el gasto de salud. Y el sistema de salud argentino tiene una combinación de estructura de gasto de lo que tienen los países europeos y lo que tiene América Latina. Y esto tiene que ver básicamente porque es un país que tiene una dualidad de la indicación epidemiológica, tiene años potenciales de vida perdidos similares, ¿no es cierto? A, o intermedios entre las dos regiones, que saben lo que es una APBP. Argentina tiene, por estar en transición epidemiológica, tiene una alta incidencia en enfermedades no transmisibles, pero al mismo tiempo tiene, y sobre todo en algunas provincias, ¿no es cierto? Alta proporción de enfermedades transmisibles. La próxima. Acá está el gasto de salud en Argentina 2019, que es la última información a la cual hemos podido acceder, información consolidada, ¿no es cierto? Nosotros gastamos 38 mil millones de dólares. Ustedes ven, uno de los temas que siempre nos encontramos nosotros es que es tan variable nuestra relación peso dólar que un año podemos estar gastando 50 mil millones y otro año costando 30 mil millones. Pero como no podemos llevarlo a pesos esto, porque llevarlo a pesos es imposible por la magnitud de la cifra, tenemos que tomar una medida, una moneda fuerte, y bueno, 38 mil millones de dólares es lo que nosotros gastamos aproximadamente, o gastamos en el 2019, 10% del PBI. Ese es el número con el cual me quedaría yo, 10% del PBI. Y si ustedes se fijan, números importantes, el gasto privado en salud son el 30% de los 38 mil aproximadamente, pero esto lo que quiero mostrar es el gasto de bolsillo. La medicina prepaga, bueno, es un seguro privado, es un gasto privado sin duda, pero no es el gasto de bolsillo. Ustedes saben, gasto de bolsillo es aquel que la gente pone en el momento de hacerse la prestación. Y el gasto de bolsillo es el 20% del gasto total en salud. Y el gasto de bolsillo, que es el 20% del gasto total en salud, impacta muchísimo más en las poblaciones de bajos recursos que en los de altos recursos. Concepto importante. Después el resto, cuánto gasta el sector público, cuánto el seguro social, esto se los dejo, pero lo que quería marcar en esto yo es todo lo que se gasta de bolsillo y los sistemas que tienen tanto gasto de bolsillo son sistemas regresivos y no progresivos, por definición. La próxima. Salté a medicamentos directos. ¿Por qué salté a medicamentos? Nosotros que analizamos el PMO todos los años, ahora Rubén le puedo hablar del PMO, nos damos cuenta que el gasto de medicamento va sufriendo un incremento anual impresionante. Y cada día participa en mayor magnitud en el costo de un programa médico obligatorio. Pero participa cada día con mayor magnitud en el gasto total en salud en la medicina. ¿No es cierto? Nosotros, ahora voy a pasar los formatos, nosotros encontramos que en el PMO cada día participa en mayor proporción. Rubén va a decir, seguramente yo acá hay unos números, pero quiero que lo diga él en la próxima cuando haga la presentación de la última información que hemos realizado en el 2020. La próxima. Ustedes fíjense. En el año 2021, de medicamentos se facturaron 5.562 millones de dólares. O sea, dentro de los 38.000 millones de gastos, 5.562 millones de dólares han sido medicamentos. La próxima. En el año 2021, la industria farmacéutica creció 18% más que la inflación. 6% los precios por encima de la inflación y el resto por volumen. La próxima. Estos eran los números que yo quería marcar. Grandes números para empezar a entender a dónde hay que empezar a hacer algunos de los cambios que uno presume que hay que hacer. En este programa, yo sé que, y lo dijo Miguel claramente, no vamos a mirar con el espejo retrovisor, sino vamos a tratar de mirar para adelante. O sea, qué hay que hacer para mejorar el sistema de salud nuestro, que con todas las dificultades que tiene, respondió bastante bien durante la pandemia. Esto hay que decirlo. Nosotros venimos abogando por Jorge también, todos, todos, todos los que trabajamos, Miguel, los que trabajamos en el área, venimos abogando hace tiempo, porque este es un sistema que necesita reformas, reformas estructurales, reformas de fondo. Pero bueno, durante dos años, desde marzo del 20 hasta ahora, prácticamente el sistema se volcó a atender la pandemia, y entonces las acciones fueron básicamente para atender la pandemia. Acciones que ya todos conocemos y cuyo peso en el programa médico obligatorio nosotros medimos el año pasado en una presentación que hicimos oportunamente. O sea, cuánto pesó la pandemia en el programa médico obligatorio o qué pasó con el programa médico obligatorio durante la pandemia, porque si bien pudimos medir cuánto salía el programa médico obligatorio o aproximadamente durante la pandemia, no podemos medir sin dudas cuál va a ser la implicancia a futuro que va a tener en la salud de la población todas las atenciones que no se hicieron o que se hicieron a medias. Esto no está medido y solamente lo vamos a saber con el tiempo. Acá hay un concepto que yo quiero marcar. Ninguna intervención que se haga en forma aislada va a servir para el cambio del sistema. ¿De acuerdo? Uno necesita una planificación integral, global, con etapas definidas y acciones simultáneas o sucesivas que deben ser llevadas a cabo por todos los subsectores de la salud. Esto, el primer concepto entonces, es que esto obliga a un consenso con todas las fuerzas políticas porque esto lleva seguramente, y va a llevar, lo sabemos, mucho más de un periodo de gobierno y hizo una planificación a medias y largo plazo. ¿Quiénes deben participar? Todos. Todos los que participan en el sector de la salud, sin dudas. Por supuesto, los que rigen cada uno de los subsectores, todos los sectores financiadores y prestadores, todos los sectores de educación y capacitación, todos los trabajadores del sector de la salud. Y acá viene la otra parte, para llevar a cabo esto, es decir, una coordinación en la rectoría, tanto del Estado Nacional como de los Estados Provinciales. La próxima. Digo, lo pongo como excluyente porque uno puede decir, hagamos un sistema, hagamos un seguro nacional para enfermedades catastróficas, etc. No, no cierra esto. No cierra porque debe ser hecho en conjunto con muchas otras políticas de salud. Entonces, lo primero, como condición excluyente, es que nosotros tengamos una capacidad de rectoría y capacidad de gobernanza de quienes conducen, de quienes conducen. Sin esa rectoría y capacidad de gobernanza es imposible, porque ya dijimos antes que este es un sistema federal. Por lo tanto, cada provincia, en forma aislada, es la que lleva a cabo su política sanitaria, sus recursos humanos y sus recursos edilicios, tecnología. Está bien, hay cosas que son más centralizadas, como pueden ser las obras sociales nacionales, pero están las obras sociales provinciales, por ejemplo, 17 millones de actividades, que dependen exclusivamente de las provincias. Todas las personas sin cobertura formal son de las provincias. La nación no tiene una persona sin cobertura formal. El 35% de las personas sin cobertura formal viven en las provincias o en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, dependen de la jurisdicción. Entonces, todas las políticas que uno tenga que llevar adelante necesitan excluyentemente rectoría y capacidad de gobernanza, cosas que no hemos tenido en los últimos años, cualquiera haya sido el signo político del gobierno. La verdad, no lo hemos tenido. Debemos trabajar para conseguir un marco regulatorio único de todos sus sistemas, y tenemos que trabajar, por supuesto, para que las acciones sean los más integrados. Ernesto. No estoy hablando de un sistema urbano. Sí, sí, sí. Te quería hacer una pregunta. Si vamos a una cosa, fue bárbaro, bárbaro el resumen que hiciste. Si vamos a alguna cosa simple, que es 38 mil millones dividido, 45 millones que son los habitantes, eso da 850 dólares por año y por persona. Y entonces vamos a decir, bueno, con 850 dólares por persona por año, ¿no tendríamos que tener un sistema de salud mejor que el que tenemos? Entonces, ¿esto no significa que hay mucha intermediación en el sistema que hace que el sistema sea inefectivo? Porque, si vos dividís los 850, pasás solamente lo que exige el programa médico obligatorio, te alcanza y te sobra plata. Claro. Por supuesto que hay muchísima intermediación, hay duplicación de recursos por otro lado, también existen. Y la pregunta, Ernesto, es, ¿no será esa intermediación, esos intereses locales, digamos, que hacen que no se promueva la reforma de salud? Porque esa reforma de salud, al, digamos, al identificar estos intereses parciales de intermediación, quitan negocios a algunas personas. Perdón, Ernesto, perdón, Ernesto, perdón. Acá tenemos que hacer un, la pregunta está planteada por Jorge, y en dos minutitos volvemos, por favor. Bien, bien, yo termino en cinco minutos, lo dejo después a Rubén, y le contesto la pregunta. Fácil, pues. Gracias. Mil disculpas. Bueno. Sí. Gracias por ver el video. www.ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Arroba e芒ica, el primer lugar cuando decidas viajar. Vamos a veras. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No sabemos bien cómo es el circuito de venta. Hay que ver el video. Y si salgo lo mismo. Por supuesto que toda reforma va a tocar intereses. Sin duda va a tocar. Por eso es necesario que el que esté al frente de la reforma. Y para eso necesitamos desde el Ministerio de Salud de las Naciones y de las provincias tenga la voluntad de hacerla. La gobernanza que es la capacidad de impulsarlo a través del diálogo, etc. Y el liderazgo para que la gente reconozca en esa persona, ¿no es cierto? Aquello que necesita reconocerlo. Lo que participamos en el modelo en cuanto a su conocimiento, a su falta de interés en algún elemento en particular, etc. Así que estoy convencido de ello. Bueno, si me pasa la próxima diapositiva. A ver, la pongo. Yo dije que las condiciones excluyentes eran, primero, la gobernanza y rectoría. La segunda, segundo, la participación de todos los que representamos o participamos, valga la redundancia, en el sistema sanitario, en la salud. Todos los actores deben estar convocados a participar. Cada uno defenderá su posición o lo que fuere, pero a partir de ahí es la única forma de hacer reformas. La tercera condición excluyente es que cualquier abordaje de salud debe ser con acciones intersectoriales. Si nosotros perdemos de vista que para conseguir salud poblacional pesa mucho más en la salud de las poblaciones, los niveles de pobreza que lo que podemos hacer desde el sistema sanitario, estamos perdiendo de vista, digamos, los elementos esenciales que hacen a la salud poblacional. La salud poblacional está dada fundamentalmente por la calidad de vida de las personas, por la calidad de alimentación, por el agua, por el trabajo, etc., etc., etc. Y solamente tiene un porcentaje bajo. O hablo de salud poblacional. No hablo de salud individual, sino los resultados en las poblaciones, mucho menos por el sistema sanitario. Por eso el sistema sanitario tiene que articular fuertemente, y es una condición excluyente, con los otros sectores de la sociedad para llevar adelante acciones. De acuerdo, no alcanza con acciones que querramos hacer del sistema sanitario. Si nosotros queremos una agencia de evaluación de tecnología sanitaria, es muy lindo. El programa de vehículos obligatorios es muy lindo. Pero si tenemos 50% de pobreza, no modificamos la salud de la población. Creo que es la última esta, ¿no es cierto? Sí. Yo quería dejarle paso ahora a Rubén. Nosotros, como ustedes saben, trabajamos hace mucho tiempo en un elemento, que es el programa médico obligatorio. Lo hacemos desde el año 2010. Hacemos actualizaciones anuales. Hemos hecho una para el COVID, ya lo he referido recién. El programa médico obligatorio hay que reformularlo. Lo hablamos recién con Jorge. Sin dudas hay que reformularlo. Pero mientras exista, nosotros lo que hacemos es valorizarlo, ¿no es cierto? Y decir, bueno, esto se necesita para poder darlo. No nos olvidemos nosotros que la seguridad social regulada, o sea, todas las obras sociales nacionales, más los prepagos, tienen la obligación de darlo. Y las obras sociales provinciales, obras sociales no reguladas, etcétera, etcétera, O sea, si bien no están obligados por ley, no tienen que dar porque si no están obligados por la justicia. O sea que es un referente el programa médico obligatorio. Y bueno, hay que saber cuál es el costo de un programa médico obligatorio para saber si estamos en condiciones de darlo. Así que ahora lo dejo. Miguel, yo diría que nosotros podríamos, en una segunda charla, ahondar mucho más en acciones a futuro. Porque de hecho las tenemos pensadas. Perfecto, perfecto. Pero yo creo que primero, era importante poner cuáles son los condicionantes para poder hacer acciones a futuro. Si uno no salva los condicionantes, el resto es exclusivamente un recitar, digamos, recitamos continuamente lo mismo y nunca se rica. Esto nos ha pasado así. Ernesto, coincido con vos y probablemente Rubén nos pueda hablar de los condicionantes, o sea, del panorama actual. Y luego comprometemos otra fecha para que tanto vos como Rubén continuemos desarrollando el tema en el corto plazo. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos. Pido. Tanto acciones a nivel global como acciones específicas para cada uno de los subsectores. Transmito por favor la disculpa de Neira porque se operó hace 48 horas de catarata y estuvo, lo llamó a los talmólogos. Le mando un fuerte abrazo. Bueno, sí, por favor. Un abrazo para ti. Doctor Roldán, entonces, no sé, a ver. Bueno, buenas tardes. ¿Me pueden habilitar como anfitrión, así, proyecto una placa? Horacio. Horacio Fernández. Bueno, la comienzo a desarrollar hasta que venga Horacio. No la podés, vos, no, ¿no? Empezá a desarrollar la que yo le estoy escribiendo. Bueno, como bien decía Ernesto, hace 10 años nosotros venimos desarrollando un estudio para medir el gasto necesario para brindar una cobertura adecuada en términos de la asistencia contenida en el programa médico obligatorio. Es un estudio que hacemos desde hace 10 años a esta parte y año tras año hemos incorporado valor agregado a cada uno de los estudios, ¿sí? Y también incorporando las novedades que hay en materia de incorporación al PMO en términos de prestaciones y además las novedades tecnológicas que van ocurriendo en materia de discontinuar algunas prestaciones y de incorporar otras. Me dicen que estás como anfitrión ya, ¿eh? Ah, bueno. A ver si lo puedo subir, compartir. Por acá va bien. Introducción. Ahí se ve, perfecto. Bueno, acá alguna de las cuestiones ya se comentó, ¿no es cierto? Uno de los principales problemas que tiene el sistema de salud en la Argentina es la organización y su administración. Constituye una importante limitación, dado su diseño, lo fragmentado y complejo que es. Lo cual debilita mucho temas vinculados con la capacidad de compra que tienen los distintos financiadores, ¿sí? El uso de las economías de escala y posibilita, digamos, fijar condiciones en las negociaciones. No es lo mismo una negociación que lleva adelante una obra social de 5 millones de personas con otras que tiene 100.000. Bueno, el tema de la fragmentación, los costos de administración, la corrupción y los problemas de eficiencia por falta de escala, obviamente que impartan fuertemente en el poder de financiamiento y de compra de bienes y servicios en términos de salud. Estas distorsiones se conocen como costos de transacción. Por lo general, siempre nosotros cuando vamos a alguna exposición vinculada a temas de economía, siempre se parte del costo de producción. Pero los costos de transacción, y más en un sistema fragmentado como el de la salud, cobra una entidad superlativa. Bueno, por otra parte, y debido a la posibilidad de brindar planes suplementarios, vía las últimas leyes, la 23.660, 23.660, el PMO fue perdiendo, digamos, su carácter solidario, ¿sí? Se desvirtuó totalmente el carácter solidario a partir del descreme que se produce con esas leyes. Bueno, yendo a lo concreto, el PMO es un conjunto de prestaciones para los agentes de seguridad y salud, obras sociales nacionales y prepagas. Últimamente se está tomando también en varias promesas como un parámetro de cobertura para brindar a las obras sociales provinciales y al sector público. De hecho, estas mediciones las han tomado algunos sectores de las provincias, con los cuales hemos compartido algunos estudios, ¿sí? Y ellos han tomado como referencia para medir dentro de su establecimiento, obviamente adaptándolo a la realidad de cada obra social, de cada sector. Los objetivos del estudio del PMO en términos de medición de gasto apuntan a dos objetivos. Ver el costo necesario para garantizarlo y la capacidad de financiamiento que tienen los distintos actores del seguro. Llámense financiadores. Bueno, nosotros arrancamos en 2010 a partir de revisiones de canastas de prestaciones de distintos seguros obligatorios. Recorrimos algunos de distintos países y los métodos de cálculo que tenían cada uno de ellos, la modalidad de financiamiento más frecuente. Y partimos de una muestra de 20 obras sociales importantes de entidades prestadoras, de cámaras de diagnóstico y tratamiento y demás efectores que tenían que ver con cada línea del programa. Los desafíos que encontramos, bueno, fueron vinculados justamente a todo lo que es la consecución de datos, ¿sí? Las tasas de uso fueron uno de los primeros obstáculos que tuvimos, dado por un lado la heterogeneidad que hay entre las distintas entidades, las cuales de alguna manera las fuimos apropiando de acuerdo a indicadores estadísticos. Los distintos grupos etarios, ¿sí? Acá influye mucho la composición que pueda tener en cuanto a la cantidad de beneficiarios adultos mayores que tenga cada obra social de origen en este caso. Y observamos, bueno, seleccionamos las tasas de uso más frecuentes de la población observada y corregimos algunas de acuerdo a la dispersión. El valor de la costea también fue un desafío. Partimos de los precios pagados a los prestadores por las entidades seleccionadas y también analizamos precios promedios de mercado, las tendencias y posibles variaciones de acuerdo al poder de negociación que tenían los prestadores. El estudio abarca una población activa, es de 0 a 65. Los guarismos, tanto en precio y en cantidad, obedecen a la CABA y al conurbano bonaerense y no incluye gastos centrales de administración. Nosotros acá les vamos a mostrar un estudio, el último estudio que hicimos, que data del año pasado, pero finalmente les vamos a dar el costo actual. Bueno, el primer objetivo es ver el costo, ¿sí? Para que nos demos una idea de la complejidad del estudio, estamos abarcando cuatro capítulos principales, que son los programas preventivos, prestaciones ambulatorias, prestaciones en internación y todos los programas especiales. Acá tenemos una vista macro, que incluye cada uno de los subprogramas, y acá tenemos el segundo capítulo, prestaciones de internación y prestaciones especiales. Dentro de todos esos programas, tenemos cerca de un poco menos de 100 prestaciones. Cada una de ellas están medidas en cuanto a tasas de uso y en precios promedios ponderados por cada prestación. A modo de ejemplo, la construcción de la cápita esta, ponemos un ejemplo más simple, que es el contenido en programas preventivos dentro del plan materno infantil, donde tenemos embarazo, por ejemplo, que incluye una tasa de uso de consultas, determinaciones de laboratorio, ecografías, psicoprofilaxis e inmunización. Ahí tenemos la tasa de uso, la unidad de medida, la unidad de medida es el factor determinante para ver qué costear, y el costo unitario por cada una de esas prestaciones. De eso obtenemos una cápita mensual, y en aquellos capítulos y prestaciones donde tenemos coseguro, le agregamos el valor correspondiente. Bueno, acá tenemos dos variables que modifican permanentemente el costo del PMO, tanto en variables vinculadas a las tasas de uso, que están básicamente vinculadas a cambios en los procedimientos, de diagnóstico y tratamiento incorporado a la canasta, modificaciones epidemiológicas, incidencia y prevalencia de las enfermedades, incorporación de nuevas tecnologías y reemplazos de otras, nuevas guías de prácticas clínicas, de diagnóstico y tratamiento basado en evidencia, y protocolos institucionales actualizados, diferentes vías clínicas, algoritmos, etc. El desarrollo de las variables que modifican el precio es una ficha dentro del PowerPoint que no la ponemos porque cualquier ciudadano en la Argentina la padece. La inflación, el dólar, todas las cuestiones vinculadas propias al sector, uno de los principales inconvenientes que tiene el sector de salud es que no se guía por la ley de oferta y la demanda, los precios no se regulan a través de la ley de oferta y la demanda al existir la figura del tercer pagador que es el que finalmente determina el consumo. Vale decir de otra manera que el que consume, el afiliado no paga. Bueno, acá tenemos una vista de cómo impacta dentro de la parte de internación lo que sería en términos relativos en cuanto a cómo se construyen los indicadores de internación. El 80%, 86% es piso y en unidades especiales aproximadamente un 14% y los promedios de estada en términos de internación son 3,73% para la parte de internación desglosada en 3,21% para piso y 0,52% en promedio de días de estada. La tasa de uso es en 9,15% que son egresos por cada 100 beneficiarios. Acá en esta placa tenemos cómo se compone el costo total del PMO con y sin co-seguro. Vemos que a julio del año pasado, del 2021, teníamos un costo de 3,562 que después le voy a dar perfectamente el valor a abril, creo que lo tenemos de este año. Y a lo cual si le sumamos la parte de co-seguros al 100%, el valor se va a 4,075 y si sumamos la cobertura de co-seguros al 50%, que nosotros entendemos que es lo más razonable, está de un valor cerca de los 4,000 pesos, 3,946 pesos. Esta es la composición porcentual, la estructura relativa de la misma placa anterior, en donde vemos que los programas preventivos impactan en un 8,5%, las prestaciones ambulatorias un 37,3%, las prestaciones de internación 23,8% y las prestaciones especiales un 30,4%. Haciendo un estudio en particular de todas las prestaciones, en algún momento se nos ocurrió empezar a medir el impacto de los medicamentos dentro del costo en cada uno de los programas. Vemos que en programas preventivos tenemos 150 pesos, en ambulatorio 413, más el co-seguro. En internación tenemos 198 y prestaciones especiales 565, lo cual nos hace un impacto de 1,581 pesos en términos de medicamentos dentro de lo que sería el PMO. Acá, en lo que hace al alto impacto que tienen las prestaciones especiales, llámese medicamentos pacientes ambulatorios, tienen mucho impacto, perdón, tiene un impacto de un 35,8% y acá aclaramos que están tanto los medicamentos incluidos en el sur como los no incluidos en el sur. Esta placa la pongo porque toda vez que hablamos de medicamentos de alto costo, en algún momento en conjunto con el CEMIC, ProSanity, publicó un libro que se llama Gasto Catastrófico en Salud, en donde hay una estimación de los gastos de todo el sector salud en materia de medicamentos de alto costo. en donde evaluamos básicamente todo lo que es medicamentos, trasplante, y toda la cuestión vinculada a discapacidad. Bueno, en estas líneas que por ahí no se ven muy bien en el PowerPoint, pero tenemos la, cómo fueron, cómo se fueron movilizando a lo largo del 2010 a la fecha los distintos programas. Vemos las prestaciones especiales por excelencia fueron creciendo, los programas preventivos se mantuvieron estables, las prestaciones ambulatorias tienen una leve caída, al igual que la internación. Bueno, acá también hay una gráfica en donde fuimos evaluando en gráfico de barra lo que era el impacto del PMO dividido en el impacto que era el JOSEGURO en particular y cuanto del PMO. Rubén, con todo respeto tengo que interrumpirte. Sí. Les cuento una cosa, tenemos dos minutos en el aire y con el permiso tuyo y por supuesto el doctor Ernesto Bander Coy, nos animamos a invitarlos. Acá estamos ya, yo he ratificado una fecha, si ustedes después me lo ratifican, día 14 de julio, jueves, o sea jueves próximo, no, el siguiente, estamos bien, ¿no Horacio? Hoy es 30, 7, 14, sí. 14, yo estoy pidiendo mil disculpas porque la presentación del doctor Roldán amerita que ese día 14, si ustedes pueden consultar sus agendas, ya lo anunciamos públicamente y ustedes dos siguen con el programa y empezamos con el doctor Rubén Ricardo Roldán porque esto es muy rico como para ahora interrumpirlo en estas circunstancias. Mil disculpas, doctor Roldán. No, por favor, Miguel. ¿Cómo ven la fecha ustedes, por favor? Yo creo, ¿es este mismo horario? El mismo horario. Yo creo que en principio puede ser, yo no tengo en la agenda nada, por ahora nada, así que en principio diría que sí, no se arroba. En principio no tengo problema. Si es en este horario no tengo problema. Estamos confirmando entonces que el día 14 de julio a las 15 horas el doctor Rubén Ricardo Roldán continúa con este análisis tan rico, tan profundo y le agradecemos al mismo y al doctor Ernesto Bander Coy pero los programas de radio son así y los tiempos también. Entiende perfectamente. Les pido, les pido mil disculpas y por favor si ustedes se lo agendan ya está otorgado ese día y esa hora para ustedes. Muy bien. Perfecto. Un abrazo. Muchas gracias por invitar. Perdón, respecto a este programa esperamos al próximo para la publicación de las filminas porque acompañamos si les parece bien en la difusión del programa. o sea, ¿cómo Gracias por ver el video. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.